Bien, mi gente, este es el músico Luis Jiménez, queremos saludar a toda mi gente de Ganas de Mar, estamos activados Italia, los de la NASA activados, vamos a encender esto aquí a fuego. Bien, mi gente, este es el músico Luis Jiménez, queremos saludar a toda mi gente, pero no me descarga como el bando justo en la tierra, porque esa miligualde, un cheneto y juega, solo un policial de San Marés, yo en tu alma, tu limita, una deña, vos puedo ver, y en el señor y con el chavo prima y junto a la hora, pues en Ganas de Mar, yo tu un placer, tu un honro, y puedes sentarte, pues si, tuve, grande de la música. Y ustedes las canzones que sentí que aquí, al Ganas de Mar, prácticamente el cheneto, el cheneto, viene por loca, claro, que yo estoy, soberano aquí, pero continúo, y no, no, y musicólogo, Emenes, que iba por rey, que pedindo al ingreso, todo el público que respeta el reggaetón dentro de nuestra sala, al satúlca, tuve, el marido, el suelchero, al sol de la mano, y luego venga lo directamente al Cuervo Rico, e hoy lo incituló a los míos, a casa nuestra, que diventerá casa loro. Señor y señor, acoledamos con un aplauso, a musicólogo, Emenes. Bien, mi gente, aquí en Italia, vamos a activaos, vamos a joder la discoteca hoy, vamos a encabernar, fúmame. pequeno com todo palacio, subo la música de su mierda, cantan en la cocina con el fuego, que va a utilizar todo lo que yo quiero, porque músico de la música, que a la barita les gusta, pero hoy hao un lujano, esa muchacha, un lujano de la cocina de mi pezado, músico de la música, que el tipo de pascas, que el tipo de pascas, ¡Suscríbete! 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 Insieme a Chama DJ Talento Habana ¿Qué les parece? ¿Les suena bien? Suena muy bien Suena rico Suena sabroso Ragazzi sonos musicólogos Y menes sonos de ragazzi espectacular Y que me salutanos Oji Saracui La Fine Mondo Al Ganas de Mar Yo soy Ricky Joel Vosro amigo de siempre Saluta Tutti Cuantiboy Directamente Damas Latina Ganas de Mar Para todo el mundo Europa, Italia Musicólogos y menes Aquí Al Ganas de Mar Musicólogos y menes